Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Hoy estamos haciendo un tutorial para descubrir la verdadera calidad de una película que vamos a descargar. ¿Por qué hacemos esto? Porque existen muchos estafadores en la web que nos enuncian una calidad de película y al final, al momento de descargar nosotros y habernos tirado horas o días, descubrimos que no es lo ofrecido. Aquí por ejemplo estamos en una entrada de esta web, donde se nos ofrecen los moppets en una calidad HD 720p latino, con un audio latino obviamente. Vemos aquí unas capturas, que cualquiera puede poner una captura que no tenga nada que ver con el video. Y al final, están en los enlaces. Vamos a obtener uno de estos enlaces y a empezar la descarga. Hay dos formas por las cuales se puede llegar a obtener la verdad de la calidad de un video a descargar. Ahora, estamos haciendo la primera y tendremos que cortar el video hasta el momento en que se haya descargado por lo menos unos 11 MB. Listo. Tenemos 10 MB descargados y procedemos a comprobar la calidad de la película para ver si es veraz lo que se indica en la entrada de esa página. En este caso descargamos con Firefox o Firefox como quieran llamarlo y eso nos crea dos archivos. Un archivo .rar que es el que va a quedar al final de la descarga y otro archivo que es una hojita con la extensión .par. Es a esa hojita la que vamos a arrastrar, en este caso por haber descargado con Firefox. Cuando lo hagamos con Google Chrome o Internet Explorer solo se generará la hojita y no el otro archivo. Bueno, escogemos esa hojita y la arrastramos hacia un programa reproductor de video. En este caso utilizamos VLC porque es uno de los mejores para nosotros. Y vamos a ver la calidad de la película. La ponemos en una reproducción rápida. Para que nos indique y llegara un momento dado en establecer si es o no. Primero la película que se ha indicado, si es el audio que se ha indicado y si es la calidad. En este caso 720p como se indicaba en la página. Como ustedes ven, estamos comprobando que si es la calidad, si está en audio latino y tiene un volumen adecuado. Es decir, no está muy bajo ni muy alto. Tiene un volumen en lo que es lo general. Lo que es común, general. Ese es el primer caso. Hay un segundo caso en que estos archivos, esta hojita, viene con una extensión que al arrastrarla al programa reproductor nos va a salir que es imposible reproducir. ¿Cómo se soluciona eso? Y quiero de antemano decirles que cuando ya sucede eso tenemos que dudar. Porque lo hacen justamente los estafadores en la web. Para que no podamos comprobar la calidad. Pero hay otra solución para eso. A la hojita se le pone CTRL C y luego se hace un CTRL B. Eso nos va a producir otra hojita. Es decir, un duplicado de la primera. Le borramos toda la extensión hasta que llegue al RAR. Hasta que quede .rar ese archivo. Si es AVI, .AVI, etc. Y nos va a decir que confirmemos si deseamos cambiar la extensión. Le ponemos que sí. Eso ha creado un archivo de Muppet 3. Es decir, una copia 3. Porque ya tenía yo dos copias de ese mismo archivo. Ahora, damos dos clics sobre ese archivo y se va a abrir el archivo en WinRAR. Cerramos esa falla. Esta falla nos sale en WinRAR. ¿Por qué? Porque el archivo no ha sido completamente descargado. Y te está denunciando que hay un error de archivo. Nosotros lo cerramos nomás, lo omitimos. Y sobre la película ponemos clic derecho y escogemos extraer en la carpeta específica. Seleccionamos la opción guardar ficheros dañados. Elegimos la ruta de escritorio o la que tú quieras. Y ponemos aceptar. Nos va a decir que el archivo que se creó es un archivo dañado. Y obviamente que es un archivo dañado porque no ha descargado toda la película. Simple y llanamente vamos a comprobar su calidad. Entonces en el escritorio como escogimos como ruta nos creó este archivo. Que es el trocito de película que hemos descargado para poder comprobar. Y como ustedes ven, hemos llegado a la misma solución que en el paso 1. Quiero recordarles que este segundo procedimiento solo es para cuando no lo podemos hacer directamente con el archivo que se está descargando. Solo ahí hacemos el segundo procedimiento que es crear una copia del archivo. Y ese archivo eliminarle la extensión que tenga hasta dejarlo en punto RAR. Y luego abrirlo con el WinRAR. Y seguir el procedimiento que se indicó. Muchas gracias. Gracias.